Música Esta canción es como una canción entre una canción de Hula y una canción como para calmar a un niño, no sé. Entonces es delicado, ¿ya? Suave. Vamos. Un, dos, tres, cinco. Música 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Covarrubias Sussúa. Soy profesor de la Escuela República de Francia, acá en la Intentación Central. Y llevo varios años en la Fundación Muna también en distintas otras escuelas de trabajo. Nuestra agrupación se forma este año, estuvo en un proceso de formación anterior el año pasado y recién este segundo semestre hemos podido consolidar un poco más, afiatar a los niños en lo que respecta a la interpretación musical, tanto vocal como instrumental. La importancia de que hayan agrupaciones musicales en la escuela es muy importante, ya que les permite a la niñez, a nuestros estudiantes, poder desarrollar el gusto con la música. A través de la escucha, a través de la escucha, a través de la interpretación. Y también forma parte de un aprendizaje social entre ellos, ya en lo que respecta a la comunicación entre ellos, la relación humana, el compañerismo. Pero más allá de lo musical, yo creo que lo más importante es que ellos puedan realizar un trabajo, en este caso con la música, pero de manera colaborativa entre ellos. Pienso que por eso es importante que hayan agrupaciones instrumentales o vocales en cada escuela. Bueno, este proceso que sigue, los chicos están recién aprendiendo a leer música. Todo esto, todo lo que llevan aprendiendo o tocando, ha sido prácticamente por limitación o de forma más funcional. Más que de forma más, digámoslo así como se enseña a la música formalmente a través de la partitura. Y es un proceso que también se está llevando a cabo acá en la escuela, que es insertar a los niños a la lectura musical a través del pentagrama, reconocer notas musicales, ejercicios rítmicos y otros tipos de enseñanzas musicales. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Undurraga, estoy haciendo acá una subrugancia de dirección, que llevo tres meses, pero ya en la escuela llevo ocho años. Bueno, a lo que los convocan esta oportunidad es lo siguiente, la música, la música que aquí don Carlos ha tenido que venir a filmar, ¿cierto? Todo el trabajo que ha realizado don César o Arrugia, ¿ya? Es mostrar, ¿cierto?, qué ha hecho, ¿cierto?, como un conjunto, ¿ya? Yo lo he visto ya como dos veces, dos oportunidades, y le doy mucha relevancia a lo que es la música, por el hecho de que lo importante que hacen los alumnos, ¿cierto? De otra forma, los calma, los involucra, ¿cierto?, aprender a tocar un instrumento o a cantar, ¿cierto?, para mí es fundamental el hecho de la música. Siempre desde que yo llegaba al colegio me gustaba, ¿cierto?, que haya un conjunto, que haya un coro, siempre luchaba por los coros, pero no se me daba la oportunidad de poder realizarlo. Yo creo que de repente vamos a tener la posibilidad de tener un profesor que usted lo pueda realizar. Pero es fundamental en los niños, la educación completa, lo que es el arte, la cultura, la música, eso para mí es lo importante, ¿ya? Por eso que yo agradezco aquí a Juan Carlos Bebel de haber venido, ¿cierto?, y haber firmado el niño, y vamos a ver de qué manera podemos haber sido representados de una u otra forma, de la mejor manera. Así que, muchas gracias por escucharme, y arriba a la música, me gusta mucho. Gracias. Gracias.